La Comisión de Edilicia de Asistencia y Patrimonio y Policera con la Comisión de Edilicia de Seguridad Pública, siguiendo las 11 horas, con las 12 horas, con las 12 minutos, damos lista de asistencia y medicación de COVID. Buenos días. Buenos días. El grupo Bravo Hernández. Presente. El grupo Bravo Hernández. 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 Presente. El que dejamos a ver los valores. Alberto Benigas y Miles. Ya. Susana Carmen del Carmen. Presente. La serie Universidad de Estado. Presente. Los Adriana Reynoso Valera. Presente. Y tenemos como invitado a Ana, visitados por personas de la ciudad. Gracias. Qué más, muchas gracias. Solicito de levantar su mano y escander por el trabajo de la orden del día. Pasando al siguiente punto, que es el número 3, solicito por parte del ciudadano a José González de Alba, Comisario de Seguridad Pública y Técnico Municipal para que se analice, así como su posterior autorización a firma del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño de la seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función fortalecimiento 2018, así como el adhesión técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del fortalecimiento 2018. Cuatro puntos fallos que hay uno y cinco personas. Adelante, director. Buenas tardes. Se está pidiendo la autorización para la firma de adhesión al recurso fortalecimiento 2018 y su posterior autorización. Este año quedaron fuera 60 municipios por no cumplir con las normas, por no cumplir con los lineamientos que se establecieron para el 2017. Se nos fue muy, fueron muy empáticos y para este ejercicio 2018 ya no va a haber pruebas en los términos pasados, por plazos pasados. Es decir, tenemos como elementos importantes el 27 que es la concertación. Posterior a eso es la determinación puede conseguirse los recursos ahí mismo en la concertación. Va a haber como diario una carácter destinada a prevención por no cumplir con la de la última licitación. Y si no se crean que tenemos un grupo de las fechas ya vamos a tener un 100 mil. 10 mil. Total, 10 mil millones nosotros aportamos 2 millones. Y este año para que la mañana ya no se puede mejorar la producción en avalios. ¿Cómo se distribuye eso en el video? Los 10 millones se distribuye más o menos el 10 por cinti un perro del uso. el 20% para 10% para colección 20% para capacitaciones y hasta el último se va a tú escoges como te lo mencioné, llegamos a México y cada municipio tiene su mesa, y tienes un asesor entonces te dice para que juntas metas TEPA necesita tanto por ciento en tal grupo, ya tú decides en qué tema vas a destinar, tiene tanto por ciento el equipamiento, ya tú decides si quieres patrullas si quieres radio, si quieres o sea, pero ya te tienen el porcentaje que necesitas para cumplir las metas de cada cosa, ya nomás tú decides en qué tipo de cosas, por ejemplo o qué temas vas a tratar por ejemplo nos dicen, es un millón para colección tú escoges el proyecto que quieras para coger tienes dos millones para mejorar constituciones laborales, pero ya existe mejores constituciones laborales de los dos años anteriores, pero no vales la despensa y útiles escolares este año no va a decir que tiene que ser de radio de la ciudad 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 y ya tienes que ser cincuenta sí, y ya luego lo demás es que se le puso cámaras o sea, cinco millones y más o más todos los que hemos estado creciendo en los últimos años ¿no? ¿estos dos partes? esos dos en el convenio se establece que el municipio aporta un 20% del total es decir, nosotros depositamos dos y ellos los depositan diez ¿se acuerdan de las últimas veces han estado con cinco millones más o menos? sí, o sea, dos cinco millones en México informarles que cerramos bien en el recorso del 2017 tal vez así que lo consideraron para este 2018 y ellos cerraron a 60 municipios ¿esto que se anexa es un morador? ¿no tiene que ver con los otros? no, es el diario oficial de la federación y nos dice cuando es que ahorita estamos aprobando bueno, probaríamos la intención de adherirte a frotas el consejo y el contrato de los monos ya se particula ¿eso tiene que ver con los dos? ponemos dos sí bueno, este es como el machote general pero no probaríamos ahorita el contrato no, pero eso se abarga los posibilidades sí, sí ahorita lo que estamos solicitando es que se realice el señor presidente a la celebración del comienzo es como adherirnos a un tipo de fármacos posteriormente vamos a tener que autorizar vamos a tener que autorizar el convenio inicialmente se tiene el cuarto cambio de médico se hace lo que el proyecto lo manda a firma y entonces estaría dando ¿por qué momento se va a solicitar la firma después de eso? con esto con esto ¿está solicitando? ¿por qué está en exo de tu membro? no, es que se está solicitando la autorización para firmar el convenio esto tenemos que firmar allá pero ya muchos llegamos como que si estamos de acuerdo firmando ¿esta es la intención de firmar? es la lesión ellos que lo entrenan allá de hecho hacen un acto protocolario me atrope a estar en el que ha sido una situación y ya en ese convenio ya se establecen los documentos para grabar todo sí y entonces se les va a poner a la conservación el autor al doctor médico ya como que es el momento que no están en el local ¿verdad que el alumno es hasta las dos ¿verdad que el alumno hasta las dos es el autor ¿eh? yo nunca lo hago es todo un día menos fácil es que eso era lo que preguntabas ¿qué dice? ¿qué dice? bien muchas gracias hay un punto valio está un elemento de seguridad porque de hecho hay termina porque dentro de la condición se debe de dar de baja porque así se deciden la condición Su papá es un policía jubilado de aquí, tiene un familiar con su personalidad que es la mamá, que el hijo es el que los mantiene, a él se le dio de baja porque se les volvendió, él no iba manejando la patrulla, pero con una cerveza. Bueno, traía aliento alcohólico y se les dijo que con el tren salieron positivos de 30%, o sea, es un grado de las situaciones que se les da de baja por pasar el servicio, los dos muchachos. Sí, yo trabaja así de muy insistente, bio multidim Betty en mi experiencia, pero quiere decir que los días todos y él quiere hacer mucha mucha oportunidad que no lo haz de sentido, yo dije yo no cómo tomaba un teléfono. Yo voy a platicar la patrulla. ¿Es sistema para siellä? No, es sistema de revolución del replicio. Vale el patrulla dice que un poco de lluvio, no cuesta la freta. ¿Cuánto es el número uno? Si es un árbol, yo creo que es lo que estoy pasando Si no lo puedo tener en otro lado, es por nada ¿Para qué? También habría que analizar muchos factores Yo no conozco el caso Si eran guan-elementos, si eran confidos Si a lo mejor el otro visitó Si a lo mejor el otro era su superior Y lo obligó, no sé, no conozco Es su primera omisión, digamos Si fuera su primera omisión Tal vez se no conozco y hoy casi Es una omisión, es una falta Es una falta Pues es omisión desde el sentido de que Desde que portamos un informe Ya estamos en la consulta Y el saliente de eso es una omisión Que puede implicar Eso no es falta Eso no es preparado De hecho, es causa de baja Porque si es causa de baja ¿No hay un objetivo de que Te levantan por un centro un carta Y el siguiente te va? No, no, porque es una... No está grave No es como... No es un papel Por si no hay una omisión verbal Este... Puede llegar tarde Puede llegar tarde ¿Se acuerdan de la negociación pública? Y vamos a tener situaciones parecidas En otras cosas Acá usted no quiere ¿Cómo fue el caso? El caso fue que los muchachos Los dos andaban en una patrila El otro que era H&P De momento se les da sobre una orden De que vayan a tener un recorte Y escuchan que ahora De que vayan a tener un recorte Y ya vamos Se va a ir a comandarte Los checa Y me cambia a dientes Cuando los llevamos a comandarte Se les saca un parque médico Y una colimetría Y se les da un positivo Uno con 35 puntos Y el otro con 40 puntos más o menos ¿Cuánto es eso más o menos en mi experiencia? En mi experiencia ¿Cuánto es eso más o menos en mi experiencia? Se puso los que formaban záclas Y ver si está ahí Que coincide en una planta Y con la cántara Es que se va a hacer muy ¿Cuánto es eso más o menos? Esta es la que me ha intermedido También气 Gracias. Muchas gracias.